Bueno, Ricardo, una visita linda, acompañado por el embajador de Paraguay, un poco para que todo este trabajo que se está haciendo mediante las consultorías también desde la municipalidad, pueda tener este apoyo importante, ¿no? Y que el paraguayo sea también y tenga su corazón argentino. Sí, la verdad que muy honrados y agradecidos por la visita del embajador. Le hice extensivo los saludos de Juan Pablo, que no puede estar en este momento. Y sí, bien como vos lo decís, es muy importante el trabajo en conjunto y mancomunado. Los ciudadanos paraguayos que residen aquí en el Partido de la Costa son nuestros hermanos. Trabajamos juntos para que cada día estén mejor ellos y que cada día esté mejor toda la ciudadanía nuestra. Así que en ese camino estamos recorriendo con el centro paraguayo aquí en el Partido de la Costa. Esta situación que bien plantean de trabajar mancomunadamente e ir incorporando distintas actividades con apoyo municipal para generar más integración y más trabajo en conjunto. Así que nuevamente agradecido al embajador y es un orgullo poder contar con ellos en el día de hoy. Embajador, la comunidad paraguaya en Argentina es enorme. ¿Qué tan importante es para la embajada que puedan agruparse y realizar estas instituciones? ¿A ustedes les permite llegar con más facilidad a ellos, no? Muy buenos días a todos. Realmente el honrado y los honrados somos nosotros que venimos a visitarlos. A ustedes les agradezco sinceramente por este recibimiento. Venimos con una gloria del fútbol paraguayo, argentino, regional y mundial, con Chilaver. Y lógicamente la comunidad paraguaya residente en la Argentina es para nosotros, para la embajada, una prioridad absoluta. Y esta oportunidad que ustedes nos están brindando junto con el presidente del centro paraguayo, señor Marcio Tillería, es lo que queremos hacer. Juntarnos, conocerlos, intercambiar ideas, escucharlos y de esa manera acercarnos más a ellos y seguir fortaleciendo esta relación que es tan fuerte, tan estrecha y tan linda entre la Argentina y el Paraguay. Y estamos sumamente agradecidos a ustedes, a su pueblo, por la manera en que reciben al pueblo paraguayo, no solo ahora, desde siempre. El corazón nuestro es el corazón de ustedes. Así lo sentimos. Yo tengo cuatro meses de estar en la Argentina y me siento muy en casa, muy a gusto, muy en familia, puesto que esa es la verdad. Somos una familia muy integrada, muy unida y juntos vamos a llegar muy lejos. Embajador, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar durante el día hoy aquí en el Partido de la Costa? Bueno, ante todo y como corresponde, venimos a saludar a las autoridades y agradecerles por este recibimiento. Y ahora vamos a ir a hacer algo que como paraguayos, y sé que eso lo compartimos con ustedes, nuestros hermanos argentinos, la fe, la fe en nuestra madre, nuestro agradecimiento. Para nosotros la Virgencita de Cacupé, que hay un oratorio acá muy cerca, me han informado, así que vamos a pasar por ahí y luego a juntarnos ya con la comunidad paraguaya, en el centro paraguayo. Tengo entendido que vamos a degustar un muy rico asado, mezcla de las recetas argentinas y paraguaya, con carne un poco más argentina, pero la paraguaya que es excelente también. Así que, ante todo, compartir, conocerlos, escucharlos, y de ahí para adelante, ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer mejor las cosas, y decirles aquí estamos, presentes, con mucho cariño y con mucha aprecio. En este tiempo que lleva a cargo de la embajada, ¿cuáles son los reclamos o tal vez las gestiones que más notan en la embajada realiza el paraguayo aquí en Argentina? Por lo general, y le soy sincero, no hay reclamos. Sí ideas de construir, seguir construyendo juntos, de seguir teniendo presencia, de manera que ellos puedan desarrollarse, avanzar, y todos anhelan, y creo que esto también lo compartimos todos nosotros viviendo en el extranjero, siempre anhelan regresar alguna vez al Paraguay. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer de nuestra parte, para que eso alguna vez se concrete y sea una realidad, lo vamos a hacer en nuestro compromiso.